dirigiendo a el partido Dignidad. Este es el doctor Juan Manuel Ospina. ¿El apellido Ospina le dice algo a usted, doctor Diego Sierra? Pues es como de origen paisa, me da la impresión. Es muy famoso en Caldas, en el eje cafetero y en Antioquia. Sí, exactamente, de esa tendencia, en la dirección de un partido que en este momento se llama Dignidad y Partido que comenzaron a integrar diferentes vertientes de la izquierda. De hecho, ahí está el movimiento Obrero Independiente Revolucionario. ¿Cómo era las siglas de ese movimiento? Moir. Exactamente. Y de ahí para allá entonces llegó Robledo, llegó una cantidad de gente. ¿Quiénes más llegaron ahí? Saludémoslo con los buenos días, doctor Juan Manuel Ospina. Buenos días, bienvenido a Televacatá. ¿Cómo está usted? Doctor Ospina, buenos días. Parece que no tiene sonido, ya estamos al aire. Ya estamos, doctor Ospina, ya estamos con usted al aire. Buenos días, ¿nos escucha? Parece que no tiene retorno, mientras Camilo coordina el retorno con el doctor Ospina. Ya está, doctor, buenos días. Aquí estamos. Listo, lo escucho ahora sí, señor. ¿De qué parte del país está? Estaba como en silencio, dije, ¿qué pasaría? Me desconectaron. No, 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 nosotros aquí conectamos a todo el mundo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo amanece? Buenos días, bienvenido aquí al frío de la sabana. ¿Usted dónde está? Yo estoy en la sabana, estoy en Bogotá. ¿Ah, está aquí en Bogotá? Tiene suéter. ¿Así se le nota? Propiamente, pues, en pantaloneta. Ah, no, eso sí, eso permite esta conectividad que se ve así. Bueno, queríamos, y gracias por atendernos en la mañana de hoy, porque pues a todos los movimientos y partidos hemos querido tenerlos aquí en estos micrófonos, en este, a través de Facebook, a través de YouTube, pues para conocer hacia dónde van. Estamos muy cerca ya a iniciar un proceso electoral de inscripciones, y lo encontramos a usted, a doctor Juan Manuel Ospina, que además tiene una trayectoria académica y una trayectoria empresarial muy grande, dirigiendo un movimiento, y yo me hacía una pregunta esta mañana, esta es mi cosecha, como una persona que yo le veo las raíces suyas, las veo todas desde el centro de derecha y del conservatismo, porque es que usted, mejor dicho, bisnieto de expresidente, nieto de presidente, presidente, bueno, usted lo que tiene es pergaminos ahí, y el apellido Mariano Ospina, y usted con el apellido Ospina, como de centro derecha, ahora dirigiendo y recogiendo una canastada de movimientos de izquierda, ¿cómo es el tema, doctor Ospina? A ver, ante todo, muchas gracias por la invitación, y esa es una pregunta que se me hace con mucha frecuencia, es decir, y yo siempre he explicado que yo tengo una base conservadora, yo he estado con el Partido Conservador, hay muchos elementos que yo encuentro en el pensamiento, concretamente de Jorge Enrique Robledo, que no chocan con lo que son postulados básicos del pensamiento conservador, por lo menos de cierta rama, porque como en toda familia política hay muchas diferencias, y son tres básicamente que yo destaco, una es un partido, un pensamiento, mejor, no metamos acá el partido, un pensamiento que cree en el esfuerzo de la nación, es un tanto, si se quiere, desconfiado de ese cosmopolitismo, de que hacemos parte del universo mundial, y ahí jugamos de igual a igual con los demás, no, nosotros tenemos que construir nuestra fuerza, históricamente lo hemos hecho en muchas ocasiones, a partir de desarrollar las capacidades que tenemos como país, a partir de darle sentido, contenido y fuerza al ser colombiano, primer elemento. Segundo elemento, eso nos liga, entonces, a una necesidad de apoyar el trabajo, apoyar el esfuerzo productivo, apoyar la capacidad organizativa y empresarial de los colombianos. ¿En qué términos? Desarrollando una economía nacional, un capitalismo moderno, un capitalismo incluyente, un capitalismo social, un capitalismo que sea capaz de desarrollar nuestras capacidades para a partir de allí proyectarnos al mundo. Y en tercer lugar, nosotros creemos en que no es solamente el elemento económico el que vale, es también el elemento de la cultura, de la mentalidad, de la educación, de ser capaz de generar un espectro de derechos donde brille el reconocimiento de la dignidad de las personas. Y esas cosas las encuentro en Jorge Enrique Robledo, las encontré en ramas del Partido Conservador, del pensamiento, insisto, en ese punto para no enredarnos, y eso permitió que hubiese, digamos, un acople lógico entre lo que he pensado, como he actuado, lo que ha hecho, lo que plantea Jorge Enrique Robledo, y nos encontramos ahora en un partido que se llama precisamente Dignidad. La dignidad es un concepto fundamental en un pensamiento conservador que respeta la condición humana, que tiene una dimensión ética, que considera que la persona es la razón de ser de todos estos procesos. Bueno, interesante ya esa ubicación que nos da dentro de este proceso, pero en últimas, bueno, el Partido Dignidad no es solo Robledo, porque se está reuniendo mucha más gente, ¿quiénes más han llegado a esa vertiente que se está dirigiendo en este momento? A ver, yo creo que ahí es muy importante, y esto ha tenido cuatro pilares, digamos, políticos sobre los cuales se ha estructurado la coalición de la esperanza, que es de lo que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Dignidad es un partido que se viene consolidando desde abril de este año, tiene una herencia grande de experiencia, de recorrido, de institucionalidad, y Dignidad aporta esto a un proyecto colectivo, que es la coalición de la esperanza. En la coalición de la esperanza está el Partido Verde, en la coalición de la esperanza está Humberto de la Calle, en la coalición de la esperanza está este nuevo liberalismo que está resucitando con Juan Manuel Galán, en la coalición de la esperanza está también Cristo, Juan Fernando Cristo, y hay dos partidos pequeños pero muy significativos, la Acción Social Independiente, la ASI, y Colombia Renaciente, que es básicamente el partido de los afro. Entonces es una coalición de fuerzas que tienen unos orígenes diversos, pero que tienen unos propósitos comunes, y la importancia de la coalición es que seamos y estamos siendo capaces de construir una estrategia de unidad a partir de esa diversidad que nos constituye. Y hay conversaciones con otros sectores, pero esa básicamente hoy es el escenario en el cual nos movemos como partido de dignidad en la coalición de la esperanza. Hay tendencias de centro, alguna un poco más a la izquierda, hay matices, hay matices, no hay una posición uniforme, hay unos propósitos uniformes que existen. Doctor Juan Manuel, con los buenos días. Realmente estamos a 15 días de la inscripción de candidatos al Congreso de la República por los diferentes partidos o coaliciones. Nos ubicamos en este momento, y uno lo que ve es que hay tres coaliciones. Esta coalición de derecha que se está formando ya en torno a Ales, en Barranquilla, la del pacto histórico y esta para la cual ustedes van a tener un encuentro el 28 y tendrán ahí que definir con candidato único, consulta interpartidista de los movimientos que usted acaba de manifestar, y la elaboración de una lista al Senado, y posiblemente cámaras también por ustedes que son partidos pequeños que se pueden unir. Frente a eso, ¿cómo va esa posibilidad? ¿Si hay posibilidad de que salga la lista del Senado de la coalición o cada partido va a tener una lista, doctor Ospina? A ver, primero una pequeña aclaración. La reunión del domingo que le pusieron el pomposo título del concilio, como si fuéramos a elegir papa, es simplemente para afinar unos puntos. ¿Por qué? Porque desde los comienzos de la coalición, empezando este año, que ya va terminando, ha habido unos acuerdos básicos que yo quiero acá recordar. Primero, que la coalición va a tener desde cada uno de los partidos unos precandidatos. Que la coalición va a participar en una consulta en el mes de marzo, como está establecido en las normas, el mismo día en que se elige el Congreso. Y de esa consulta va a salir el candidato de la coalición. O sea que el domingo nadie está definiendo candidatos. Ese procedimiento ya está establecido, sobre él se está caminando y esperamos tener muy buenos resultados en marzo, que Jorge Enrique Robledo sea el candidato de la coalición, pero habrá que llegar a ese día de la elección. Segundo, hay un acuerdo de que haya un programa común de la coalición, que está ya definido, que es conocido. Tal vez no ha tenido la divulgación que se requiere, pero le llegará el momento. Y es en torno a ese programa donde hay un acuerdo en puntos fundamentales de esta serie de grupos que tienen orígenes diversos. Y tercero, que hay la decisión, hay en este momento algunas discusiones, especialmente con el nuevo liberalismo, hay que reconocerlo, de que haya una lista única al Senado. Hemos planteado, y ese tema está todavía en trance de decidirse, si es una lista abierta o cerrada. Dignidad ha planteado claramente que debe ser una lista abierta, pero lista al Congreso va a haber unificada de la coalición. Será abierta, será cerrada, es el punto que falta por discutir. Entonces yo creo que estamos sobre la marcha... Ah, bueno, perdón. Y en las cámaras, la vocación, la intención, es que sean también listas únicas. Pero allí, a ese nivel regional, sí van a haber situaciones donde van a aparecer algunas listas que no estén integradas a la lista única. Pero lo que es para Senado, la decisión es lista única de la coalición de la esperanza. Doctor Mariano, Doctor Ospina, lo que le iba a preguntar frente a este tema de las coaliciones es también frente a la presidencia, o sea, ya hablando del Senado, como nos decía la aclaración, pero frente a la presidencia también se espera una gran coalición de centro-izquierda, o por lo menos de izquierda. ¿Cómo va también ese proceso para lograr esta coalición con otros sectores alternativos y otros sectores de centro-izquierda en el país? No, es en lo que estamos, precisamente. Esa coalición existe, esa coalición tiene unas reglas del juego, reglas del juego que se han respetado. La coalición se ha ido más bien fortaleciendo a través de los meses y tiene para ese tema concreto un acuerdo que es sagrado, y es que nos presentamos con nuestros precandidatos, cada uno de los grupos políticos que conforman la coalición a una consulta que está definida por la ley, que se hará el 12, 14 de marzo, no recuerdo bien la fecha, el mismo día en que se realizan las elecciones para Congreso. Y de esa consulta va a salir un candidato único de la coalición de la esperanza que irá a la primera vuelta y esperamos que vaya a la segunda vuelta y que finalmente culmine como presidente de la República. Eso ya está definido, eso ya está definido, están los procedimientos, están las reglas del juego, están las fechas que por lo demás establece la legislación, no son caprichos nuestros. Pina, hablando de otro tema, y escúcheme, me le desvío un poquito de la entrevista netamente política, pero esta mañana teníamos, tratando de hacer un análisis, y yo creo que usted fue profesor de Economía, de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, y hay una pregunta que de pronto se nos puede ayudar aquí para ilustrarnos, porque uno no se las sabe todas. ¿Cuál es este momento de la economía en Colombia? ¿El por qué se están subiendo tanto los productos de consumo en la canasta familiar? ¿El por qué está pasando esa llegada del dólar tan alto? ¿Y por qué el precio del precio colombiano se está evaluando? ¿A qué obedece eso? Escúcheme, me le abro un momentico, pero usted tiene toda la capacidad como profesor de Economía. A ver, vamos a tratar de hacer una explicación. Una explicación rápida. A ver, yo creo que en otros, y no es solamente en Colombia, si usted mira en este momento, prácticamente hay una ola inflacionaria en el mundo que empieza, por ejemplo, a preocupar mucho en los Estados Unidos, se está dando también en Europa y Colombia en eso no es una excepción. O sea que lo primero es que tenemos que ubicar esta coyuntura económica dentro de un contexto más amplio. ¿Y cuál es ese contexto más amplio? Ese contexto más amplio básicamente está movido, está determinado por todo el impacto que ha tenido sobre la vida económica, la pandemia, el COVID, ¿cierto? Eso trajo tres cosas, varias cosas, pero para esta explicación retengo tres. Lo primero fue que represó demanda de las personas durante muchos meses. ¿Por qué? Porque no tenían ingresos, porque no había, se había roto en buena medida los canales de distribución para hacerles llegar los productos a los consumidores. Entonces, los consumidores sin ingresos o con muy pocos ingresos, unas cadenas de comercialización estaban rotas. Ahí empezó rápidamente a crecer, y yo creo que es ya una realidad que se queda, todas estas formas de comercio virtual, ¿sí? Todos los rapis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso ya estaba caminando, y la realidad que generó el COVID simplemente les dio la ocasión propicia para que tuvieran un gran crecimiento. Por otro lado, entonces tenemos una producción que estaba parada. Estaba agotando poco a poco los inventarios con que le había cogido el COVID. Y viene el segundo aspecto grande, que es el que se está dando hoy en el mundo. Primero, con esta recuperación grande que empieza a tener la economía mundial, se aumentó enormemente la demanda de productos energéticos, de carbón y petróleo fundamentalmente. Para Colombia eso implica más ingresos, pero para los costos de producción en Colombia implica mayores costos. Entonces eso ha ayudado a subir los precios en Colombia y en el mundo. Y tercer lugar, con estas demandas que empiezan a despertar en muchos países, la oferta no es capaz de responder al mismo ritmo. Entonces empiezan a haber desabastecimientos de ciertos productos, la parte alimenticia ahí aparece muy clara, que no fue problema durante la pandemia, que empieza a ser problema ahora en esta fase inicial de recuperación. Y esto, a nivel del comercio internacional, tuvo también un efecto parecido a lo que vivimos internamente. Y es que los canales de distribución, el transporte, el ayer paso de mercancías de un país a otro, de materias primas de un país a otro, se ha visto seriamente afectado. No hay no ver las noticias. Puerto en los Estados Unidos, con 200 barcos esperando que los descarguen, etc. Entonces todo este desacople efecto de la pandemia se expresa en la inflación. Creo que es una inflación coyuntural, es decir, no es estructural, no es permanente, y en la medida en que la economía nacional y la economía internacional se vaya ajustando, pues los niveles de inflación van a ir disminuyendo. Sería como la explicación. Bueno, muchas gracias por ese aporte pedagógico que nos da en medio del aporte político. Don Diego tenía más pregunta para los... Doctor Juan Manuel, ya pues echa la aclaración que no es cónclave, que es reunión, pero yo creo que esa convocatoria del ex senador Cristo, pues era mediante los hechos que se están produciendo, es decir, que haya ya unidad en que van a participar con esos candidatos en la consulta del 13 de junio y también la llegada del ex rector de la Universidad de Los Andes. Cuando recuerde usted las condiciones que puso el doctor Robledo manifestando que no recibía a Gaviria si venía de la mano del expresidente Gaviria. Ya pues sabemos todos los hechos. ¿Ahí cómo está la posibilidad de que realmente el ex rector Gaviria participe en esa consulta, que pueda tener la reunión de sus firmas? Porque yo creo que para participar en esa consulta tienen que tener las firmas, porque si no de otra forma no son precandidatos. Frente a eso, ¿cómo va esa situación, doctor Juan Manuel? Bueno, lo primero que piensa la coalición. Ahí no hay una acción individual, él tuvo de alguna manera la vocería, pero él estaba expresando allí un acuerdo de la coalición. Primer, primer punto. Segundo punto, fue desde el comienzo muy clara también la posición de la coalición respecto a lo que en aquel momento eran coqueteos de Alejandro Gaviria. Estaba como coqueteando para un lado, estaba coqueteando para el otro. Y se le dijo, con mucho gusto, conversemos. Conversemos, porque conversando se pueden llegar a acuerdos, conversando se conocen bien las posiciones, que no sea simplemente por mensajes de prensa, que son a veces muy peligrosos, porque no logran expresar exactamente lo que se quiere decir. Y se le dijo, conversemos encantados, con una condición. Si usted llega acá, usted no llega con el Partido Liberal. Y fue cuando se le dijo, Alejandro Gaviria sí, César Gaviria no. No por César Gaviria, sino por lo que representa él como presidente del Partido Liberal. Y la razón es muy sencilla. Se le dijo, esta es una coalición que se ha organizado precisamente para ofrecer una alternativa política a la política que ha venido imperando en el país. Y en esa política que ha venido imperando en el país, el Partido Liberal ha sido figura clave. Entonces, si entra el Partido Liberal acá, de la mano de Alejandro Gaviria, pues se acaba la coalición, pierde toda su razón de ser la coalición. Yo le he dicho a Alejandro Gaviria, sí, venga, venga con sus votantes liberales, pero no venga con el Partido Liberal, porque si se mete el Partido Liberal dentro de la coalición, deja de existir la razón de ser de la creación política de la coalición. Ese es el punto, eso es lo que se va a discutir el domingo y amanecerá y veremos, porque ahí sí no soy capaz ni me atrevo a adelantar resultados de esa conversación. Tenerse el espíritu con el que se está frente a Alejandro Gaviria y Alejandro Gaviria tiene que entender que ya hay una estructura armada, que ya hay un proyecto armado, que ya hay unas reglas del juego armado, que ya hay un, ¿cómo decirlo?, un programa mínimo acordado. Pueden haber pequeños ajustes, que él sugiera algo, pero en lo fundamental, él no puede pensar que se va a sentar con una hoja en blanco a empezar a diseñar la estrategia política. Es lo que necesita es adaptarse, acomodarse a esa estrategia que ya está definida, que me imagino que va a ser uno de los temas que queda el domingo planteado si finalmente él dice entro a jugar con ustedes en la coalición bajo estas reglas. Vamos a ver qué sale de ahí. Bueno, Mauro Ruiz nos comenta por aquí que muy buen invitado, Juan Manuel Ospina es un gran dirigente y Dignidad es un gran partido. Ahí tienen sus fans aquí por la región de La Sabana. Señor Urrego. Sí, lo que iba a preguntar era que ya nos habló un poco del tema de cómo se están dando las coaliciones y los movimientos políticos, pero usted cree que sí está finalmente preparada la ciudadanía para votar esta vez por un candidato de izquierda, porque Colombia es un país digamos históricamente lo que decía Álvaro Gómez un país liberal que vota siempre conservador. ¿La ciudadanía sí está preparada para darle su voto a un candidato cualquiera que sea que venga que provenga de estas coaliciones de la centroizquierda? A ver, pues ya personas de la centroizquierda han tenido también hay una presencia muy fuerte. Yo quiero diferenciar una cosa. Esta no es una coalición de izquierda. Quien pretende ser una coalición de izquierda es Gustavo Petro, ¿cierto? O sea que la pregunta sería más bien si el país estaría en capacidad de votar por Gustavo Petro. Es decir, la pregunta se las dejo abierta. Aquí básicamente hay una confluencia de sectores independientes de gente nueva que se está rimando por primera vez a la política porque sienten que si no hay una transformación de la política como la conocemos este país va a seguir en la olla. Es decir, este problema empieza a resolver con decisiones políticas claras. Hay un sector importante de quienes están acá que vienen del Partido Liberal Humberto de la Calle Cristo Los Galán Hay gente independiente como Sergio Fajardo Decir que esa es la izquierda colombiana yo creo que no es exacto y en eso aunque los términos son tan ambiguos estamos más en el centro izquierda tal vez el más izquierdista de los miembros de la coalición sería Jorge Enrique Robledo ¿sí? Entonces ojo que aquí no sería si el país va a votar por un candidato de izquierda si van a hacer la pregunta trasládense la Petro la pregunta es si el país está dispuesto a votar por una coalición que se ubica en el centro si quiere algo en el centro izquierda pero con voluntad transformadora porque es que hay unos centros que son para conservar un amor fuerzas para evitar que esto cambie aquí es un amor fuerzas para que esto empiece a cambiar porque este país necesita reclama unos cambios en términos de transformar su realidad política su realidad económica su realidad ambiental su realidad social tema educativo tema de salud y esas transformaciones se logran si logramos acordar voluntades en torno a unos propósitos comunes que sean unos propósitos democráticos unos propósitos para fortalecer el sistema democrático y no para seguir con devaneos de extrema sea derecha o izquierda a ver doctor Rospina yo como para finalizar un tema un tema mire como estos se mide es en votos y pues ya los años que nos dan tanto a usted como a nosotros de experiencia frente a lo que pasa en las elecciones ve uno que comienzan a alinearse y ya ve uno que esa famosa encuesta del centro democrático la orientaron al que más tenía votos que era el que tiene los votos allá con los que sumó anteriormente y ahí sacan un candidato que eso lo haga ahora por el lado de Petro por el lado de Petro tiene también una cantidad de votos que lo suman resten o no en el proceso que ha venido pasando no sabemos que pasa quien de ese de ese resto de grupo que usted está mencionando de estas coaliciones podría aglutinar un número de votos también para decir mire el peso pesado de los votos está aquí para que entremos en la contienda a ver yo creo que lo que usted está planteando es cierto y esa es la la eterna adivinanza en política es cierto tratar de calcular los votos de uno y calcularle el revuelto como se dice a los otros y ver cómo van quedando en términos relativos lo que finalmente es la fuerza en una elección que es la capacidad de movilización de votos yo cifra no le puedo dar ni del lado ni ninguno de los tres grupos lo que yo sí le puedo decir y es sobre lo que estamos moviendo estamos viendo resultados es que hay unos sectores de la opinión colombiana que no se están moviendo ya tanto por orientaciones de partidos que están mamados y perdóneme la expresión de esta guerra entre las polarizaciones en que hemos estado sumidos casi todo lo que va de este siglo y que realmente lo que están buscando es oiga pongámonos de acuerdo en unos temas básicos por encima de nuestras diferencias unamos energías e iniciemos un proceso de transformación y para hacer eso usted no puede estar en ninguno de los dos extremos los extremos polarizan y no congregan los extremos generan emocionalidades pero no dan pie para que se tomen decisiones y lo que están indicando ahora las encuestas y lo digo muy claramente es demasiado crudo para uno poder pronosticar cómo va a ser el comportamiento y si uno mira en muchos de los últimos procesos electorales aparece si se quiere el gallo tapado el candidato que nadie esperaba que de pronto gana las elecciones porque logra conectar logra amarrarse con un sentimiento de la opinión y esa conexión genera votos el ejemplo más dramático en ese sentido fue Álvaro Uribe en la primera elección suya para enero tenía el 2.5% de los votos y ganó en primera vuelta y después repitió y volvió a ganar en primera vuelta o sea que el que va punteando muchas veces no es el que llega de primero lo hemos visto en otras en otras en otras elecciones entonces lo que ahora se ve de pronto tendencias cómo van configurándose los grupos cómo se van definiendo las tendencias y quiero decir que en términos de tendencias a la coalición de la esperanza le está yendo bastante bien y muestra unas posibilidades grandes de triunfo el año entrante ese triunfo no lo tiene nadie garantizado yo en eso sí no quiero sonar como político promesero que vamos a ganar porque somos invencibles estamos haciendo todo lo posible por ganar en un escenario muy complicado porque es muy distinto a los escenarios anteriores en que se ha movido la política colombiana tan distintos que lo que está indicando es la necesidad de un cambio radical en la manera de hacer concebir la política y ahí es donde la coalición de la esperanza juega un papel importante y el partido dignidad dentro de esa coalición pues doctor Ospina ahí para acotarle dice que el que va de puntero nunca gana y usted que fue miembro de los comités de ganaderos dirá que caballo que alcanza gana también puede ser esa parte entonces así que así que a usted pues muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo interesantísimo los planteamientos ahora pudiéramos tener al doctor Robledo por acá también para hablar con él un libre pensador también que se ha mantenido en sus temas es importantísimo todo este proceso y estos micrófonos los entregamos siempre a la democracia que todo el mundo los escuche y cada cual que saque sus decisiones muy amable por habernos acompañado muchas gracias por la invitación y le digo a Jorge Enrique que por aquí lo están esperando si señor muchas gracias 7 con 39 minutos de la mañana